Continuamos con las actrices de La Promesa, Julieta y Nicole, que se van a enfrentar en unas trivias sencillas. Mi querido Villalpando precioso, dinos las reglas de este juego. Y bueno, pues aquí Platanito les va a ir haciendo una serie de preguntas, que si ustedes responden bien, pues ahí se quedan en su silla y su contrincante se eleva un pasito, acercando su cabeza ahí puntiaguda al globo que está lleno de agua. Pero si contestan mal, entonces su propia silla va a ser la que se eleve. Al final la que se moje primero, pues pierde el juego. ¿Listo? Qué nervios buenos. Vamos a empezar con... ¿Con quién empezamos? Con Julie, Julieta. Con Julie, la primera pregunta. Julie, Julieta. Así le digo de qué. A ver, a ver. Julie, Julieta. A ver. A ver, Julie, Julieta. Julie, Julieta. Atención. Mucha atención. ¿Cuál es el lugar más frío de la Tierra? Yo me la sé. Va a decir mi esposo. Yo me la sé. El lugar más frío de la Tierra. Yo digo que el... Yo pienso que un polo... Algún polo. ¿Cuál? Norte. Dijo el polo norte. Yo hubiera dicho polo polo, pero bueno. Polo norte. El lugar más frío de la Tierra. Y... ¡No! ¡Es la Antártida! ¡Ah! ¡La parte más baja! Julie, Julie. Por lo tanto, Julie. ¿Lista? Julie, Julie, sube. ¡Denechita! Julie, Julie, sube. ¡Ahí está! El primer empujón. Mi querida... Nicole, no te puedes saber esa respuesta. Fácil, fácil. No te la puedes saber. Está facilísima, Nicole. ¿Qué somos los humanos? Carnívoros, omnívoros o herbívoros. No. Regalada. Esa me la sé. Papita. Sí, pero no la diga. Carnívoros, omnívoros o herbívoros. Venga, Nicole. Omnívoros. ¿Omnívoros? ¿Omnívoros? Vamos a ver. Dijo que omnívoros... ¡Efectivamente! ¡Omnívoros! Y somos omnívoros porque nos alimentamos de animales y de plantas. Escovido pa' poli. Pero yo me la sabía. Sí, pero malas noticias, Julie. ¡Sube! ¡Derechita! ¡Sube, Julie, sube! ¡Sube, Julie, sube! ¡Sube, Julie, sube! ¡Anda cerca del agua! Perquita, andate el globo. ¡Ay, Ju, por favor! Vamos con Julie, Julie. Julie, Julie. A ver. Julie, Julie. Julie, Julie, ¿en qué se especializa la cartografía? En el estudio de los mapas. En el estudio de los mapas. Bueno, vamos a ver si es cierto. ¡Es la ciencia que estudia los mapas! ¡Sí! ¡Sí, acertó, Julie! ¡Muy bien! ¡Niki, Nikki, sube! Por lo tanto, Nicole. ¡Niki, Nikki, sube! ¡Te toca subir derechita! ¡Niki, sube! ¡Niki, Nikki, sube! ¡Dice que suave! ¡Sube, suave! ¡Sube, te dijo, güey! Cambio, cambio, cambio. Cambio de torno. ¡Niki, Nicole! Rápidamente, dime quién es Isis en la mitología egipcia. Ella es la diosa de... ¿Va bien, va bien? De... Ay, es muy bonita eso. Ay, yo no sé. De... Espérate. La diosa... De... ¿Diosa de qué? Cuando estudies. Ay, sí, no, bueno. Venga, rápido, cortes por viento, ¿eh? Ay, pero no sé, esto es muy... Es la diosa de las relaciones. La diosa de las relaciones dijo... Vamos a ver si es cierto. Híjole, casi. ¡No! Es la diosa de la maternidad y del nacimiento. De la relación. No, no, no. No tiene compañera. Y... ¡Niki, Niki, sube! ¡Niki, Niki, sube! ¡Niki, Niki, sube! Oh, my God. Mígame. Bomboncito. ¡No te matas en la pregunta! Julie, rápidamente dime, ¿con qué se fabrica el pergamino? Yo me nací. Sí, pero no es tu turno. Con piel de animal. Dijo piel de animal. ¡Julie, no seas así! Vamos a ver si es cierto. ¿Con qué se fabrica el pergamino? ¡El pergamino se fabrica con piel de animales! ¡Niki, Niki, sube! ¡Niki, sube! ¡Niki, sube! ¡Niki, sube! ¡Niki, sube! ¡No me agarres! Ay, no. ¡Derechita! ¡Derechita! ¡Ahí va! ¡Lisa, lista! Yo te doy ánimo. A la una, a las dos y a las tres. ¡Ay, casi! ¡Casi! ¡Anda cerquita! ¡Cerquita está ahí! ¿Cuál es el nombre completo de la esposa pintora de Diego Rivera? Juliet. Magdalena Carmen Fría Calo Calderón. ¡Sí! ¡Sí! A ver, vamos a ver si era cierto. Magdalena Carmen Frida Calderón. ¡Sí! ¡Por lo tanto, Nicolás, sube! ¿Por qué le hacéis? ¡No, Karine! ¡Perdóname! ¡No quería yo! ¡Se había ganado, Julián! Amigos, ya lo saben. Si les gustó este video, denle like y suscríbanse. Compártanlo también. Oigan, si les gustó, qué bueno. Y si no, pues se los va a cargar el payaso. ¡Ay, güey! Y si no, pues se los va a cargar el payaso. ¡Gracias!